Una alimentación variada es muy importante durante el embarazo. Es necesario consumir vegetales, frutas, granos, leguminosas, tubérculos, grasas saludables y carnes para suplir todas las necesidades de la mamá y su bebé. Las mujeres embarazadas es súper importante que consuman alimentos naturales, lo que nos da la tierra, frutas, verduras, vegetales y lo que nos dan también los animales. Entre más diversa sea la alimentación durante el embarazo y la lactancia, hay más posibilidades de que su bebé disfrute y desarrolle el gusto por una variedad de comidas y sabores. También es importante que la madre consuma los suplementos que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social y asista a consulta prenatal. Lo importante de la preparación para una lactancia exitosa es la información. Es súper importante que la mamá se empodere, que sepa que así como ella es capaz de desarrollar a su hijo en el vientre, así su cuerpo va a ser capaz de producir la leche que su bebé necesita. La lactancia es alimento, la lactancia es salud y la lactancia es amor.